La mosca, en un día perfecto, puede llegar a ser una pesadilla. Ha llegado el gran día, dijo la mosca. Hoy me toca bañarme. Era una mañana preciosa. La mosca estaba muy, pero muy contenta. ¡Qué gran baño me voy a dar! se dijo. Tenía todo lo que una mosca necesita. Un bolso, un poco de crema bronceadora, una toalla y la pelota. ¡Perfecto! Probó el agua para ver si era de su agrado. Primero con una pata, después con otra y otra más, hasta que finalmente se atrevió con todas sus patitas. El agua estaba tibesita, como a ella le gustaba, así que se dio un buen chapuzón. Mientras se bañaba, tarareaba su canción preferida. Cantaba y bailaba y daba brincos. Era la mosca más feliz de todo el mundo. Pero, de pronto, el cielo se empezó a cubrir. Llegó una noche sin luna ni estrellas. La mosca permaneció quieta, alerta. Un sonido atronador le sacudió las alas. Luego otro ruido y otro más, cada vez más intenso. Parece que se avecina una tormenta, se dijo en silencio. ¿Por qué no habré traído el paraguas? Se reprochó mientras miraba hacia arriba. Y ahí, en las alturas, vio algo terrible. Grande, grandísimo, enorme, como un estadio de fútbol. Y se dirigía hacia ella. El meteorito cayó en el agua, provocando olas gigantes. La mosca intentó escapar, pero sus alas estaban mojadas. Se hundía en un remolino gigante que aspiraba todo. ¡Era el fin! Sin embargo, la mosca consiguió escapar volando como un ala delta. Al cabo de unos segundos, se oyó una voz que decía, ¡Mamá, mamá, he terminado! Muy enfadada, la mosca se prometió que nunca más se daría un baño, porque bañarse puede resultar muy, pero muy peligroso. ¡Están UCSES! ¡Adiós! ¡Gol! Gracias.